Durante esta pandemia, el gobierno de Reynosa te invita a hacer tus pagos en línea para evitar acudir a las oficinas de catastro. Es muy fácil. Ingresa a www.reynosa.gov.mx y en la sección Paga tu predial en línea, agrega tu clave catastral. Se hará el cálculo de tu pago y listo, podrás pagar con tarjeta de crédito o débito. Recuerda que hay una línea telefónica para que realices el pago de todos tus trámites oficiales. Te cuidas tú, nos cuidas a todos. Por esto y mucho más, Reynosa. Somos las salas de Tamaulipas. Reynosa.